Hey amigos, bienvenidos a La Manuelada. El día de hoy los vamos a agarrar en curva. Se aproxima el ingreso a clases. ¿Y quieres saber cuántos años tiene la hermana de México? Sí, les hablo de mi hermana. Y esto va para ustedes. Si yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad de años que yo, cuando yo tenga 70 años, ¿cuántos años tiene mi hermana? Acompáñenme. Si yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad de años que yo, cuando yo tenga 70 años, ¿cuántos años va a tener mi hermana? ¿35? 67. No, no, estoy concentrado en eso, eh. A ver, otra vez, otra vez. Si yo tengo 6 años... 35. ¿Cuántos? 35. ¿Seguro? Sí. ¿Segurote? Sí, 35. A ver, otra vez. Si yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad de años que yo, cuando yo tenga 70 años, 70, 7, 0, ¿cuántos años va a tener mi hermana? Sí, no, pues la mitad de 70 son 35, ¿no? Pues la mitad de 70 son 35, pero escucha bien la pregunta. Señor, ¿cuál es su nombre? Venga. No, no, se llama. No, no hay entrevistas, eh. No, entre, ¿por qué no hay entrevistas, oiga? La gente me sorprendió con sus respuestas, unos más que otros supieron la respuesta correcta. Pero, ¿y los de Multimedios? Acompáñenme a ver esta triste historia. Yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad de años que yo. Cuando yo tenga 70, ¿cuántos años tiene mi hermana? 67. Maribel es inteligente. Gracias, Maribel. 35. 0. 63. 35. 67. ¡Bien, Alejandro! Hasta me siento en otro programa cuando estoy aquí afuera dando un promocional, pero no. ¡Cumbia no es! Señores, los agarramos en curva y me aventé la manuelada del día de hoy. No cabe duda que el talento de Multimedios también es muy listo y obviamente algunos que otros despistados. Esa fue la manuelada, los agarramos en curva y ¿sabe qué? ¡Hágala!